Decía mi padre, pintor también igual que yo, igual que usted, que hay dos cosas bien difíciles en la dinámica de la pintura. Una era el portrait, que es el retrato, y la otra es la acuarela, que es básicamente técnica pura. Pintar sobre un papel mojado es bien difícil, y tratar de captar en un instante un retrato se requiere de cierta habilidad, y ustedes han demostrado, a la temprana edad que ustedes tienen, que lo han logrado. Primero que todo, quiero agradecerle a las cámaras representantes habernos dado la oportunidad de que estos jóvenes de grado 12 y de grado 11, de una escuela pública, de nuestro departamento de educación, de la unidad de escuelas especializadas, puedan exponer lo que hacen todos los días. Jóvenes talentosos, jóvenes que entran a una escuela de siete y media a cuatro, hacer lo que les gusta, artistas. Y estamos muy agradecidos por la oportunidad que nos han dado de exponer en uno de los lugares más hermosos arquitectónicamente hablando, de nuestra isla. Y los sigo motivando a que sigan poniendo el corazón en su talento. Cada vez que ustedes hacen algo y ponen el corazón, los frutos son positivos. ¿Qué mejor lugar para hacer una exposición? ¿Qué mejor lugar para dar a conocer el talento de nuestros jóvenes y de una escuela que los pasillos del Capitolio de Puerto Rico? Así que por el periodo que estén esas obras ahí, van a tener la oportunidad de apreciar el talento de todos y cada uno de ustedes. Eso es lo que debemos de replicar para ver si otros jóvenes se interesan y siguen este modelo. Que Dios me los bendiga mucho. Gracias. 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 Gracias.